Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte cómo puedes generar 10 dolaritos diarios con tus propios cursos digitales. Atento que no vas a tener que crear el curso, simplemente vas a tener que promocionarlo y venderlo. ¿En qué plataforma? En la que tú quieras. Hotmart, System, Etsy, WordPress, la que tú quieras. Lo más difícil lo vamos a hacer sin problemas, gratis y súper fácil con la ayuda de la inteligencia artificial. No te vayas que te voy a contar en este súper rápido vídeo cómo puedes crear cursos digitales y venderlos para generar 10 dolaritos diarios. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, la gente siempre tiene dudas de cómo hacer algo o dejar de hacer algo. Y mientras haya dudas, tú tendrás oportunidad de crear cursos cortitos, cursos rapiditos o reportes o los llamados minicursos, cursitos súper rápidos que te dicen cómo hacer una cosa y resolverla. Pues de eso se trata. Nosotros vamos a hacer este tipo de cursitos con ayuda de la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es saber de qué hay dudas. Y para eso me voy a ir a una web que se llama Answer the People, te la voy a mostrar ahora mismo. Y te dice descubre lo que la gente anda preguntando sobre y aquí tú ya le puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, sobre dietas saludables. Por ejemplo, en España y en español le voy a dar a buscar y aquí me aparece como ruedas, listas, tablas, 152 resultados. Y ves que aquí hay un montón. Ves, la gente pregunta, son todas dietas saludables, dietas son saludables, para qué sirven las dietas, dietas saludables. Hay un montón y dicen que el coste por clic es de 0.44, es decir, está muy bien. Y el volumen de búsquedas es de 5.4, vale, pues esto está muy bien. Así que voy a hacer yo un cursito de dietas saludables. Te voy a copiar este término y me voy a ir a las herramientas que te voy a presentar hoy. La primera se llama Create Mini Cursos. Es esta, Create Mini Cursos Super Fast con la ayuda de la inteligencia artificial. Te pone aquí que van a ser cursos interactivos para cualquier tipo de temas, temas educacionales como para Lead Magnet, Workshops, en fin, una serie de cosas. Puedes probarlo gratis porque evidentemente este es de pago. Le vamos a dar en Pricing y aquí te dice que gratis para siempre con visitas ilimitadas. Tres minicursos nada más, pero oye, tres minicursos está bien, analíticas, bla, bla, bla. Y luego vienen los de pago, 15 al mes si pagas anual, si es mensual son 29, 49. Para generar nuestros 10 diarios tú necesitas al menos 10 cursitos para poder vender 10. Pero oye, vamos a empezar con este que dice Get Start For Free. Le damos clic y nos damos de alta para que veamos lo sencillo que es. Yo voy a loguearme con Google porque es muy fácil. Eliges aquí tu cuenta de Google con la que te vas a loguear y le das clic. Listo, le dice que si vamos a iniciar, le damos a continuar y eso es todo. Así de fácil te vas a dar de alta. Bienvenida, fulanita de tal, algunos quick tips. Let's check. Vamos a dar clic aquí y ya te dan un tutorial de lo que puedes hacer. Dice Grand Exclusive Access para que tengamos acceso a los grupos. Vamos a dar a continuar. Puedes darle de skip. Ves, aquí dice skip y te ahorras todo esto. Pero bueno, si es la primera vez, yo te sugiero que lo leas y le das clic al botón derecho y le pones traducir al español. Agregar un modo de pago. Puedes recibir pagos. Continuar. Agregar un módulo de registro. Bla, bla, bla. Continuamos. Construir automatizaciones porque también lo puedes automatizar con Make y Zapier. Voy a continuar. Y listo. ¿Cuál es nuestro principal caso de uso? No estoy seguro, solo estoy probando las cosas. Talleres en enriquecedores. Incorporaciones de nuevo personal. Vender cursos a individuos o organizaciones. Es ofrecer cursos a tal y ofrecer cursos a gratuitos. Yo voy a poner este como Lead Magnet y le voy a dar a continuar. Esta es una encuestita que te hacen y tú le puedes poner aquí en que se diferencian con otros. Pues voy a poner que sea fácil acceso y fácil uso. No le voy a poner ni los acentos. Tendría que poner ahí. Y empezamos a crear cursos. Aquí te dice, describe tu mini curso. ¿En qué idioma? Yo lo voy a poner en español. Fíjate que aquí puedes ponerlo en inglés directamente. Y si no sabes inglés, no pasa nada. Porque ellos te lo van a hacer todo. Pero para ejemplo, lo voy a poner en español. Dinos tu profesión. Aquí Business Coach, Personal Trainer. Yo voy a poner Teacher, por ejemplo. Tu audiencia en español. Vamos a ponerle ahí. Trabajadores de oficina con vida sedentaria. A ver si me lo entiendo bien en español. Y la descripción. Voy a crear un curso acerca de cómo hacer una dieta saludable para personas de vida sedentaria. Mayores de 40 años, por ejemplo. Hombres o mujeres con trabajos de oficina y con poca actividad física. Por ejemplo, lo voy a poner así. Genera un título. Le voy a dar clic a generar un título y ya me lo va a generar él. ¿Ves? Y yo voy a elegir solo uno. Dieta saludable para personas sedentarias. Nutrición para trabajadores de oficina. Fíjate, este está muy bueno. Estas ciencias de alimentación para mujeres de vida sedentaria. Plan de alimentación saludable para adultos sedentarios. Dieta saludable para personas con pocos residuos. Yo aquí me gusta este y me gusta este. En mi caso, pues voy a ponerle este, el plan. También puedes escribir tu propio título. Pero lo voy a dar así. Generar online. Él me va a generar solito todo lo que tenga que hacer. Fíjate que está al 6%, 7%, 8%. Ahí lo voy a dejar que trabaje. Fíjate que ha sido muy rápido. Y aquí está el online. Dice introducción, definición de estilo de vida sedentario, importancia de una alimentación saludable, identificación, obesidad, bla, 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 bla. Fíjate que completo está. Súper completo. Yo podría poner más puntos. Pero en este caso, para que veas que es muy rápido, yo le voy a dar a generar minicurso. Así, súper rápido. Me está generando el curso. Y fíjate lo que hemos tardado. Nada. Con toda la explicación que te estoy dando, dos o tres minutos en lo que hace el curso. Súper rápido. Mientras, fíjate que arriba te dice mis colecciones, learners, es decir, tus estudiantes. Puedes poner un dominio personalizado o hacer automatizaciones. Y desde luego te pide el upgrade si hace falta. Y ya lo tenemos. Dice, you're engaging, minicurse is ready. Ya está nuestro minicurso. Puedes enriquecerlo con preguntas, imágenes, vídeos, revisiones, ediciones, bla, bla, bla. Ya está. Eso es todo. Le voy a dar a edit minicurse. Clic. Y ya lo tenemos. Mira, plan de alimentación, bla, bla, bla. En nuestros tres puntitos. Editar, previsualizar, duplicar, compartir el link, embeber y borrarlo. Si yo le doy a previo, lo primero, vamos a ver qué tal es. Mira qué bonito es. Fíjate, iniciar curso. Bienvenidos al curso plan de alimentación saludable para adultos sedentarios. Consejos para una vida activa en la oficina. Mira, en este curso, fíjate qué bueno está. Definición, importancia. Tiene el curso. ¿Ves? Aquí lo tiene. Iniciar curso. Le doy clic. La interfaz es súper bonita. Ya está. Tiene esto porque es la versión gratuita. Si tú haces la versión de pago, esto se quita. Pero quiero que veas lo bueno que ha sido el poco tiempo que nos hemos tardado y todas las opciones que tiene. Consejos para el estrés. Mira, ¿lo ves? Súper fácil. Si le doy a continuar, me irá para acá. Recomendaciones para un sueño saludable. Este cursito puede ser perfectamente un lead magnet. Me voy aquí y le voy a dar, por ejemplo, a Sharelink. Lo copio. Y también puedo poner un dominio personalizado. Le voy a dar también a Show Social Sharing Buttons. Click. Y vamos a ponerlo en una nueva pestañita. Aquí. Lo pego. Y vamos a ver qué nos dice. Mira, ¿ves? Y me aparece ya este botoncito de Sharelink. ¿Has visto qué fácil y rápido es crear cursitos? Este cursito, si yo quiero, lo puedo embeber. Donde dice embeber. Puedo poner este script en cualquier sitio web que yo tenga. El que quiera. Fácil y rápido. Lo puedo subir a donde yo quiera después de esto. A Hotmart. Crearlo en System. Ponerlo en WordPress. En donde yo quiera. Y empezar a generar dinerito con este cursito. Que a mí no me ha supuesto absolutamente nada, nada, nada de nada. Y vamos a la siguiente herramienta que se llama Learning Studio AI. Presentamos Learning Studio AI. La herramienta de creación de cursos en línea de próxima generación. Introduce el asunto. Fíjate que aquí lo tengo en español ya. Y le voy a dar lo mismo que le di aquí. Y dietas saludables. Me voy aquí y le pongo dietas saludables. Y le doy a crear curso. Sin más. Me dice que cree mi cuenta gratuita y es exactamente lo mismo. Tiene 7 días de prueba gratis y después hay que pagar. Le das nombre, correo, compañía, título. Lo que mejor te describe. Profesional de formación, de educación, bla, bla, bla. Pues yo le pongo siempre educación, contraseña confirmar. También puedes entrar con Google. Ya has visto que es súper fácil. Le voy a dar iniciar con Google. Elegimos la cuenta y ya nos dirá lo mismo que nos dijo el otro. Ya está. Yo tengo ya uno hecho. Pero voy a crear un nuevo curso tal como lo hemos hecho. Hay un rápido, un guiado, importar o un nuevo curso en blank. El rápido es que yo proporciono el tema y ahí se encarga de todo. Vamos a ver este. Y le voy a poner aquí dietas saludables. Y crear el curso sin más. Dice que estamos creando porque no te tomas un café. Respira uno y relájate. Fíjate que rápido va. Va al 40%. Como ves ya no hace falta apenas nada. No tienes que ser experto ni tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente lo tecleas y se acabó. Es todo lo que tienes que hacer. Ya está. Fíjate. Hurra. Has creado tu curso de dietas saludables. Ya lo tenemos. Editamos. Compartimos. Fíjate que ya te pone el botón de compartir todo completo. Lo puedes descargar. Este otro no lo puedes descargar. Pero aquí sí puedes. Si le doy a descargar le doy clic. Como lo quieres en PDF o en SCORM. Pero para descargarlo tienes que hacer con la versión de pago. No pasa nada. Le doy a compartir. Vamos a copiar el link por ejemplo. O a empezar. Le doy a empezar. Y fíjate como lo presenta él. Principios. Nutrición. Planificación. Práctica. Resumen y prueba. Súper bueno. Principios básicos. Validad. Moderación. Equilibrio. Hidratación. Nutrición. Alimentación equilibrada. Fíjate que bonito. Y ya lo tengo listo. Si yo voy a otra ventanita. Y pego el enlace que hemos puesto. Me pone lo mismo. ¿Ves? Lo direccionando. Y aquí lo tenemos. Ya está. Todo listo. Práctica. Resumen. Y nos pone un pequeño examen. Aquí. ¿Ves? Un examen automático. Lo ha hecho él. Yo no he hecho nada. Ya tienes dos opciones muy buenas. Con las cuales puedes crear cursos. Tú rápidamente has visto que yo no hice nada. Más que teclear algo que encontré aquí en Answer the Public. Pero puedes hacerlo sin esto. Si tú tienes una inquietud. Pues simplemente la tecleas. Y puedes hacer un cursito de este tipo. Rápido y fácil. Que te puede servir para muchas cosas. Incluso para venderlo. Si tú le pones un precio entre 3 y 10 dólares. Y vendes uno diario. Puedes generar esos 10 dolaritos diarios. Que te había dicho al principio con tus propios cursos digitales. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces. A los dos sitios que hemos visto hoy. Para que tú puedas probarlos. Y generar tus propios cursitos. Y empezar a generar dinerito en cualquier sitio de venta de cursos. O para aumentar tu lista de suscriptores. Regalando este tipo de cursitos rápidos y fáciles. Y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!